Muy buenas y bienvenidos en lo que va a ser la primera tertulia de pelota. Los terceros viernes de cada mes, nos vamos a desplazar en esta primera ocasión hasta aquí, hasta la Federación Olavesa de Pelota Vasca, en los sótanos de los frontones de Mendizorroza, donde vamos a realizar, como les digo, esta primera tertulia de pelota. Y quédense con el nombre, se va a llamar desde el rebote, desde donde se ven los partidos, ya sea de pala, de paleta, goma, de cesta, de mano, de un montón de modalidades que hablaremos. Pues todas ellas se ven desde el rebote, se ven de manera fenomenal y hablaremos de todo. Y vamos a recuperar unas imágenes muy bonitas de 1972, del frontón vitoriano, con uno de nuestros protagonistas en el día de hoy, salía en alguno de los vídeos, o sea, si se reconoce por allí Alberto Bengo, vamos a tenerle también en esas imágenes preciosas, vamos a tener una historia de pelota, una sección fija que vamos a ir realizando, como les digo, dentro de estas tertulias de pelota desde el rebote, los terceros viernes de cada mes, en sus pantallas, también en nuestro canal de YouTube, y vamos a recuperar una historia de pelota. Ahora, no les voy a desvelar de quién se trata en esta primera tertulia de aquí, de la Federación Alesa de Pelota, véanlo, quédense con nosotros e irán descubriendo de quién se trata. Una historia preciosa y que nos contaba él mismo. Vamos a hablar de número de clubes, número de licencias, diferentes materiales, diferentes legislaturas en las que les ha tocado vivir, porque tenemos con nosotros a dos presidentes, y que ahora pasaré a presentar, indudablemente, las legislaturas que les ha tocado vivir, con más o menos apoyos económicos, con más o menos apoyos en general, aprocinadores, un montón de cosas, y la llegada, sobre todo en esta última época, de la pelota profesional, hasta los diferentes frontones de nuestra ciudad, sobre todo a los que estamos aquí ahora mismo, los frontones de Mendizorroza, con Martínez Dirujo, Bengoche, una ristra de nombres que tendríamos encima de la mesa. A lo largo de toda esta aventura que tenemos por delante, estas nueve tertulias, de aquí hasta el mes de junio, van a ir repasando diferentes personalidades relacionadas con el mundo de la pelota, incluso algún que otro pelotari de alto nivel, que nos desplazaremos a hablar con ellos, o bien nos acompañarán, como les digo, en estas tertulias de pelota. Pero no me voy a demorar más, sacaremos nombres ilustres. Tenemos a su hijo aquí, muy cerca también, Gogeta, uno de los mitos de la pelota, y no podíamos comentar estas tertulias desde el rebote sin hablar de él, sin hablar de Gogeta, como bien decimos. Hablaremos, y hablaremos el largo y tendido de un montón de temas más. Muchos temas por delante, me estoy enrollando ya demasiado. Así que pasamos a presentar rapidísimamente a los contertulios en el día de hoy, que nos acompaña Fernando Palacios, presidente actual de la Federación Alvesa de Pelota. Muy buenos, Fernando. Hola, Nacho. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece esta iniciativa que llevamos adelante? Sacar la pelota a la calle, ¿qué diríamos? Bueno, pues muy positiva, porque tanto tú como yo, y la gente que trabaja conmigo en la Federación, estamos de acuerdo en ello. Yo creo que la pelota nació en la calle y es donde tiene que perdurar. Cada vez hay más licencias de pelota, cada vez se juega más a pelota, cada vez los chiquis, y es una cosa que yo he tardado en ver, unos cuantos años, y es que cada vez los chiquis cogen más una pelota de mano, cogen más una cesta, cogen más una pala, se acercan más al frontón. Bueno, en los años que llevo yo sí que es cierto que hemos ido subiendo poquito a poco, pero ya otra cosa sería si empezamos a compararnos, pues bueno, está con nosotros Alberto, e incluso si nos retrotraemos mudas en el tiempo, bueno, luego si quieres podemos comentar cómo ha sido la evolución. Hoy en día está todo muy cuantificado, y me explico. Hoy en día la pelota, hasta los 14 años, se basa en el deporte escolar, que es un tema de la Diputación Foral de Álava, y ya que has citado a Guetta, cuando Mía Ita empezó a jugar a pelota, primero aquí en el Colegio San José y luego en Bernedo, pues allí no había deporte escolar, pagado por la Federación, en cambio había un montón de niños jugando sobre todo a mano, ya que vamos a hablar luego también de las diferentes modalidades de pelota, bueno, en Álava la modalidad reinas en discusión siempre ha sido la mano, pero bueno, ahora mismo pues tenemos chicas jugando a pala, como bien has dicho, tenemos todas las modalidades bien cubiertas, excepto Andorremonte, que nunca se ha jugado ni en Vitoria ni en Álava. Casi nunca, igual hay alguno que ha jugado algún día y se enfada conmigo. Siempre que estamos y tenemos la suerte, o tengo la suerte de tenerte delante muchísimas veces, Fernando, siempre estos últimos años te digo lo mismo, el pelotari a la vez profesional. Bueno, pues... Haremos por ello aquí, ¿eh? Luego si quieres lo hilamos, si repasamos la historia de los grandes pelotaris a la veces, pues nos encontraremos en que... Me voy a inventar el porcentaje, pero puede ser de un 80 o un 90% han nacido en pueblos de la provincia de Aragua y no en Vitoria. Y ahora mismo, bueno, por los cambios que ha habido en la sociedad, en nuestra provincia, yo creo que en Vitoria están el 75% los pelotaris. Entonces, fíjate si el dato es importante. Hablaremos también de ese pelotari a la vez de manera profesional. Recordábamos y recordarán todos ustedes, la temporada pasada en nuestro programa también Somos Deporte, como entrevistábamos a uno que podía haber sido y que incluso antaño habría tenido más oportunidades, como es el caso de Unai Alvarado, ¿no? Uno de los mejores. Y te voy a indicar que el primer pelotari profesional a la vez lo tendremos cerca, si no luego me correjo, Fernando, Miquel Larraña. Vamos a ver, ¿eh? Desde aquí le damos ese impulso. Desde aquí le damos ese impulso también. Ex presidente de la Federación Avalesa de Pelota y es pelotari. También la Federación Avalesa de Pelota está durante la temporada 83-85 como presidente. Es un auténtico lujo tenerle en esta primera tertulia con nosotros. Alberto Bengoa. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo vemos la federación? ¿Ha cambiado mucho? Hombre, la federación... Esta federación es... catedrática. Por decir algo, comparado con la de entonces. Entonces no teníamos medios de ningún tipo. Ni de transporte, ni de... Hasta incluso el trabajo mismo estaba un poco bajo y se notaba porque en la Federación Avalesa de Pelota para sacar adelante los chavales tuvimos que ingeniarnos y hablar con la diputación. Me acuerdo que hablé con García de la Torre que era director de deportes de la diputación y con el diputado general hablando pues que había que dar un impulso a la pelota de la besa y conseguimos pues crear la escuela de pelota. Y es cuando se empezó y yo fui uno de los que apreté fuerte ahí que a los monitores había que pagarles algo. Porque si no, en invierno llovía, nevaba y no venía el monitor. No ha cubierto los frontones. No venía el monitor y si venía el monitor la siguiente semana no venían los chavales. Porque decían, hace malo igual no irá. Eso venían de acuerdo. Pues nada, pues había que pagar. Había que pagar algo para que el monitor no fallase ningún día. Ningún día. Eso fue una solución muy buena. Y claro, yo me acuerdo que estaba en la Federación que Arzabalaga fue presidente, mi presidente que me eligieron vicepresidente de la Federación de Pelota. Me acuerdo que fui con la selección de pelota a Madrid y estuvimos esperándole a Arzabalaga en la plaza de los fueros para que traería el dinero para que iríamos para Madrid. ¿En el Hayal ahí, Alberto? ¿En el Hayal ahí que se quiere recuperar? No, 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 en el Portón Madrid. ¿En el Portón Madrid? Se jugaba en el Portón Madrid un Portón corto. Sí, en la calle Arenal arriba. Y con la sorpresa que me llevé que Arzabalaga no venía, no venía, no venía y tuve que ir a casa yo a por dinero. Porque la Federación no había enero. O sea, que había que tener doctor que tuve que ir a casa a por dinero. O sea, acordaron Marañón. Y bueno, pues anécdotas de esas te contaría mil. Pues luego entraremos en ello porque comentábamos antes de entrar en esta charla, en esta tertulia que dura, Alberto, la que te tocó vivir, ¿eh? Dura donde las haya. Muy dura. Tuviste que, voy a decirlo yo, pelearte con mucha gente y sacar esto, vamos. Y bueno, pues Arzabalaga se ve que tenía las puertas cerradas. No sé por qué, porque para mí fue un gran presidente. Y fue el que inventó el Interpueblos, el que inventó los clubes. Él lo inventó, pero, corrígeme, tú le diste el impulso que se necesitaba en ese momento. No, no, el segundo impulso. Porque Interpueblos duró unos años, murió y le di un impulso con Javier y empezamos otra vez a jugar al Interpueblos y se crearon los clubes de pelota. Que ahí fue el éxito, los clubes de pelota. Porque sin los clubes de pelota la federación no se puede mover. Por ejemplo, el trinquete. Con Juan de Leasteri, el club Betijay, que también se metió de lleno para dar un impulso al trinquete. Y ahí empezamos a organizar. Entonces, yo desde la federación, pues hablando con Akishu y el estadio de pelota, pues dijimos, bueno, pues el estadio como club que se encargue de llevar el trinquete para descargar a la federación el trabajo. Porque era mucho trabajo y no se podía con todo. Porque no había medios económicos. Entonces, si participaban los clubs, unos en la pelota a mano, otros en el trinquete, otros, poco a poco, pues podíamos, eso es, ir haciendo algo. Claro. Una auténtica enciclopedia, Alberto. Aquí la... Es un auténtico gusto tenerla aquí, ¿verdad? La federación era la federación del bolígrafo. No había ordenadores, no había nada, no teníamos nada. Antes se llevaban mejor las cosas con lápiz y boli que ahora con tanto aparato electrónico, que se empiecen documentos por ahí en la nube. Yo, el mayor, la mayor satisfacción que tuve es cuando traje el campeón de todo el mundo. O sea que... Y se terminó el campeón de todo el mundo, que fue un éxito, no costó un duro a la liberación. Que es como le dije yo a Cuerda y a Ollora, Cuerda estaba de alcalde, y Ollora, de diputado general. Y en la sociedad de Iturriondo tuvimos una cena con los periodistas, porque yo no me fiaba tampoco de los políticos. ¿Pero con cámaras o sin cámaras, nosotros los periodistas? No, sin cámaras. Pero no me fío... O sea que... Entonces, de antes los periodistas, yo les ofrecí el campeón de todo el mundo. Y claro, y les dije allí, fíjate, si sabía, yo olía yo algo que no nos podemos fiar del presidente de la Asociación Española de Pelota. Como así fue. Porque él quería llevar el Mundial de Pelota a Bilbao. A Bilbao. Quería llevar aquí Bilbao, Sebastián y Vitorio. Ahí fue la puja, la puja grande. O cada vez que Jai Alay, el Hogueta de Gastéis, está teniendo más peso, en esta época moderna. Bueno, entonces por seguir un poquitín como ha resurgido la federación, ha salido del bache malo, que ahora según me ha dicho Fernando, otra vez, está entrando en el bache. Luego entraremos en números. ¿Qué tendremos que dar ahí? Entraremos, entraremos en números. A grado de la oreja alguno. Pero después de estos dos presidentes, ya ven, no venden que en Ciclopedia es un auténtico lujazo tener tanto a Fernando como a Alberto por aquí. Pero tenemos también con nosotros un hombre que sabe mucho y que continúa dándole esto de la pelota. No se quiere retirar. Bueno, a los jóvenes todavía les da pa'l pelo. Como se suele decir, el director técnico de la Federación Alavesa de Pelota, Miquel Rafael. Muy buenas, Miquel. Gracias, León. Bueno, ¿todavía hay cuerda para rato? Yo creo que sí. Si le dices por de cara a competir, sí, sí. Todavía salgo a la cancha disfrutando, me divierto. Es una forma de hacer lo que me gusta y yo creo que mientras sea competitivo yo creo que seguiré saliendo a la cancha. Para todos aquellos peques que están empezando con esto de la pelota que dicen muchas veces no puedo acabar de compaginar entrenamientos partidos con estudios, ¿a qué se puede? Se puede, claro que sí. Se puede y se debe hacer, ¿no? No dejar de lado los estudios. Yo también al final tengo mi carrera universitaria, he sido profesional, he estado trabajando y se puede con todo. Con una buena organización se puede y sobre todo con ilusión, sin dejar de lado cosas como los estudios o, no sé, o intentar hacer una buena planificación yo creo que se puede sacar todo. Bueno, entramos ya ahora sí en tertulia, en debate, podríamos decir, todos, Alberto, Miquel, Fernando, yo mismo y me gustaría comenzar hablando sobre el número de clubes que hay actualmente aquí en la, pensados, vamos a decir, pensados en la Federación de la Besa de Pelota y el número de licencias. ¿Cuántas tenemos? Sí, tenemos alrededor en Álava, alrededor de 24 clubes y siempre andamos cerca de los, decimos siempre medio millar de licencias cerradas. ¿Cuál ha sido el crecimiento de los últimos años? Los últimos, no sé, no me atrevería a decir, tres, cuatro o cinco años. Porque yo decía que cada vez se están acercando más tanto chicos como chicas al mundo de la pelota, un mundo, y que luego nos comentará Alberto también, netamente masculino en el pasado. Sí, pero lo bueno es que no todos hemos notado, sobre todo, pues, hombre, empezamos de categorías escolares al final, el número va subiendo y sí que luego refleja al final en la etapa federada, que es ese paso que ya a partir de 15 años son federados y sí que se nota ahí la gente que se federa o que deja el deporte. Entonces, sin notos de, no vamos a ir cuatro años atrás, sino el año pasado mismo, del año pasado a este, hemos notado un aumento considerable en la etapa caete y juvenil, que se han federado, de etapa escolar a la etapa federada, y raro ha sido que haya sido en vez de que peloteres que sean de clubes de pelota de mano, sino ha sido palistas. O sea, lo que más está ahora subiendo es la pala. La pala y en esas categorías, que era al final lo que nos hacía falta, no había que rejuvenecer esa modalidad, la pala, tanto a goma, cuero y corta, y parece que con el número que ha subido ahora este año a categoría caete y juvenil, yo creo que tendremos, pues, diez o quince años también, pues, una buena salud en esa modalidad. Cuando dice que ha subido, se refiere a que ha subido en proporción. Realmente, es mucho más importante el número de pelotarios que quieren jugar a mano. Lo que pasa que, bueno, cuando llega la federación nos encontramos en que teníamos un grupo de palistas que eran en ese momento muy competitivos, pero detrás había un vacío total. Y claro, eso no lo recuperas en uno ni en dos años, pues, prácticamente han sido siete años hasta el momento en el que hemos conseguido el objetivo. Fíjate, lo importante que es seguir haciendo las cosas bien, porque en el momento que desatiendes algo, luego hace falta, pues, prácticamente dos legislaturas para volver a ponernos en marcha. Y yo con Miquel coincido claramente, bueno, la verdad es que en eso estamos en clara sintonía. Para nosotros lo importante son los cadetes y los juveniles. Los niños y niñas juegan a deporte escolar, pero cuando juegan a deporte escolar te pueden destacar en más de un deporte. Generalmente, el que juega bien a pelota te va a jugar bien a baloncesto o a fútbito o a fútbol o a balomano, a lo que sea. Y para nosotros ese salto, antes, bueno, pues, en el camino más pelotaris de los que quisiéramos y estamos reconduciéndolo y por eso la importancia que le damos a tener cada vez más cadetes y juveniles porque seniors siempre hemos tenido muchos y de muy buen nivel. Y no nos olvidamos tampoco, también, de la cesta punta, que años sin tener la categoría de juvenil en el Provincial de Lava, este año ya tenemos la categoría juvenil de la cesta punta. La cesta punta ha vivido, me ha toco de cerca, como bien sabéis, ha habido un momento de un bajonazo increíble, yo me acuerdo bueno, yo he tenido la oportunidad de jugar durante tres temporadas, si no me equivoco, la cesta, luego me derivé a otro deporte, como bien dices, igual de mal, pero en cualquier caso, la cesta probablemente aquí en Lava sea el deporte menos, no sé, que menos se acercan los pelotaris, que van más a la pala, van más a la mano, van más a remonte incluso, que decías, al Saric, y la cesta como que está, o sea, siempre ha habido gente, pero no es el volumen de gente, pues yo me acuerdo la época de antes de yo hacer cesta punta, que había un volumen bastante grande de gente, incluso la jornada siguiente, a los cuatro o cinco años, también parece que volvió a coger un poquito de repunte, pero la cesta punta siempre ha tenido sus vaivenes, ¿no?, en Álava, bueno Alberto se habla mejor, pero realmente la cesta punta no es una modalidad que se haya jugado en Álava de siempre, yo creo que la trajeron los hermanos Ibarra, sí, la cesta punta vamos a decir que aquí era una cosa nueva, desconocida, la cesta punta no se ha jugado más que en Durango y en Marquina, hace muchos años, sí, y yo creo igual también que tiene que ver también con el que solo hay un club en todo Álava, que es el club Gastejala, el que solo hay un frontón largo aquí en Álava, también, que también al final limita mucho la modalidad, y luego el que, claro, en frontones cortos, un puntista, en frontón de 36 metros es imposible que entrenen 4, entonces creo que está limitado también por horas y sobre todo por instalaciones. Ya, hablamos de los hermanos Ibarra, Esteban y Isaías. Sí, bueno, Esteban y Isaías, oye, pues, como amigos, éramos amigos, o sea que, o sea que aquí era igual el presidente que el chaval, que el de, el monitor de la cesta punta, que éramos amigos y se llevaba eso, pues, boca a boca, los padres, pues, que los hijos no vanían para jugar a mano, porque, claro, aquí los padres quieren que los hijos jueguen a mano, pero si no van a jugar a mano, pues iban a la pala, y si no, a la cesta. Se iban rotando, eh, de seguro. Y no, y es triste, pero hay que decirlo así. Es verdad lo que decía antes, entonces, Fernando, que ala tradicionalmente es mano. Es mano, es mano. Bueno, te voy a decir una cosa clara, que con Mañón I, pues, su padre ha sido pelotarín profesional de mano, se ha ido a la cesta por vocación, porque le gustaba, porque si hubiera jugado a la mano, seguramente hubiera jugado, pero quiero decirte que hay algún caso que ha ido a esta punta porque le gusta, por afición, porque es bonita, porque, ¿no?, porque le gusta a su padre y a su madre. Hay varios pelotaris que compaginan varias, ¿eh? Yo cuando jugo a, bueno, Miquel Amigorena empezó jugando a mano, luego le pegó la pala y acabó en cesta. Bueno, pero eso es lo que decíamos, que en deporte escolar puedes jugar a diferentes modalidades, pero si quieres llegar, Miquel Amigorena es uno de los mejores puntistas del mundo, entonces para llegar a eso, pues a partir de una edad se centró en la cesta y, y bueno, yo lo he dicho y me alegro que Alberto lo comparte, que aquí, pues a lo que se ha jugado históricamente en Álava es la mano, pero a cesta punta, hemos tenido unos 50 pelotaris que han cruzado el charco para jugar a cesta punta, que se han ganado la vida muy bien de ello. Ahora mismo, pues no sé si tenemos 7, 8, 9 pelotaris. Bueno, tenemos un campeón del mundo como Foronda, además, creo que... Sí, Yolatán Hernández también y, y bueno, la verdad es que los hermanos Ibarra antes ha sido una escuela pequeñita, pues porque por volumen no podía crecer más, pero realmente es una escuela importante y bueno, ahí están los resultados, que es que hay muchos pelotaris que han ido a Estados Unidos a jugar, a Estados Unidos, a México, a Filipinas, a donde, pero bueno, han salido de aquí y al final los niños, cuando hablas aquí es la mano, la mano es la que está todo el día en la tele y es lógico que los niños quieran ser manistas. Hay otros dos deportes de todos los que hay en la pelota, de todas las modalidades que hay que en el cual se puede ser profesional, que son, aparte obviamente de la mano, que son la cesta punta y la pala, pero hasta ahí. Entonces, pues es lógico que esas tres modalidades y además en ese orden sean pues lo que quieren hacer los niños. Yo quiero resaltar aquí y agradecer a Albarto Bá, que es el que patrocinaba el provincial con bastante dinero para ser un bar y los semarros Ibarra y yo fuimos y hablamos con él porque era amigo mío y ya murió el pobre Tomás y en fin y aquel fue un empujón impresionante. El toba y el karcher me acuerdo yo, Alberto. No, pero sí, pero no, 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 pero no. Y se sigue jugando. Fue primero el toba y luego el karcher. Ese es el último ya. Llegó un poquito más tarde. El último que entró. Alberto, quiero que me cuentes que lo dejamos un poquito en impas en las presentaciones. Yo hablaba de legislatura dura, complicada. Sí, sí. Año 83-85 estamos hablando, nos remontamos muy atrás, muy atrás. Bueno, no, sí, fue una legislatura dura, pero tuve la suerte de que caí bien yo en las instituciones y lo tuve bastante fácil. Me abrieron las puertas y me, económicamente me apoyaron, me apoyaron y fuimos a hacer un campeonato, un torneo bajo. No lo que es ahora, pero bueno, yo como he sido un hombre que he hablado con todo el mundo, con la izquierda, con la derecha, con la derecha, por desgracia, en este país hay que ser así, si quieres sacar algo adelante. Hay que hablar con todo el mundo, hay que ser sociable, como se suele decir. Hay que hablar con todo el mundo. Alberto, antes, antes, hablábamos antes de profesionales, ahora hablamos, no sé si, y que me entienda la palabra, no me malinterpretéis, como muy a la ligera de llegar a profesionales, antes era muy complicado llegar a profesionales, incluso dedicarse únicamente a la pelota. Bueno, yo diría una cosa, las federaciones no se tiene que obsesionar en sacar profesionales, la federación no está para eso, aunque me digan que sí, ¿cómo que no? Algunos ya me dicen, oye, ¿en Alaba qué pasa aquí? No pasa nada, en Alaba no pasa nada, en Alaba se juega mucho a la pelota, cada vez más. Mucho se juega a la pelota y algún día saldrán, un 90, ya saldrán, ya saldrán, claro que van a salir, pero no está la federación para hacer profesionales. La federación, los chavales que tiene ahora, FIATEC, un montón de chavales, jugando a la pelota, los chavales, hay que enseñarles a jugar a la pelota y a hacer deporte, que no fumen, que no beban, que no salgan de noche, que cuidan, que hagan deporte, esa es la labor que está haciendo la federación, y eso la diputación y el agendamiento tienen que ver, tienen que ver y apoyar y dar dinero para que eso funcione, para que esos chavales no beban, para que esos chavales sean hombres, Al final hay que hacer deporte y Fernando, tú también entras en una época no evidentemente tan complicada, un momento tan convulso como el que le tocó vivir a Alberto, que bueno, todos se ha llegado a denominar, todos los presidentes que hemos aquí además en las paredes, se ha dicho que fue la época más dura, la época de más vaivenes, pero tú entras en una época que tampoco es fácil, que el mundo de la pelota está creciendo, que se está quedando un poquito estancados, que el profesionalismo, que era lo que lleva, al final hay que decirlo así, lo que lleva la gente a los frontones no acaba de llegar hacia la stage y tú lo traes, tú empiezas a hacer más cosas, empiezas a darle un impulso más a la federación, cuéntanos, en la época en la que entras, legislatura, año 2008-2009, si no me equivoco. Sí, voy a hacer siete años ahora. Bueno, realmente yo creo que si pudieran pasar ahora, porque lamentablemente ya bastantes han fallecido, uno por uno, pasamos todos los que hemos sido presidentes de la federación, todos diríamos que bueno, que no hemos tenido los recursos económicos que requeríamos para poder sacar adelante nuestros proyectos. bueno, la historia de la federación alavesa de pelota, bueno, pues se podrá modular de diferentes maneras, yo creo que, bueno, Alberto estuvo en un hito de la historia de la pelota en Álava, porque estamos hablando de que hubo un mundial aquí y eso supuso tanto para la ciudad, para la provincia y para la pelota algo muy importante. Ah, ver la federación, o sea, con un bolígrafo y papeles en la mesa a ver una federación con ordenadores, eh, como tiene que ser, todo modernizado y aún y todo, o sea, que quiero decir que la federación, aunque tenga dinero, no es fácil, aquí hay mucho trabajo, claro, sí, sí, hay gente preparada como Miquel y hay gente que ha hecho IBEV y todos, están preparados y se pueden hacer mucho más cosas, pero habiendo gente como ellos, que son profesionales del deporte y que aman este deporte, por eso digo a las instituciones y a toda esta gente que apoyen y que den facilidades porque me dice la pena. Fernando, yo el salto que te digo que se ha producido en los últimos, vamos a decir, 15, 20 años es que la federación a la mesa, bueno, el resto de federaciones, sobre todo las que mueven tanto volumen, bueno, que no somos tantas, pero las que movemos volumen, son federaciones que ya están profesionalizadas. En la época de Alberto y en las anteriores había un presidente y una junta que eran de amigos y que trabajaban todo, pues estaba José Marisegura de empleado, había un empleado, pero a partir de ahí, bueno, la sociedad ha evolucionado, ya pasando del lápiz al ordenador, estamos hablando también que hoy en día se requiere, las instituciones han cambiado, hoy en día vas a la diputación y aparte de conseguir el dinero, son a base de unas subvenciones, unos patrocinios, etcétera, que hay que cumplimentar, vamos, tenemos ordenador, pero cumplimentar todos los papeles que hay que hacer, prácticamente tienes que tener solo una persona que cobra un sueldo porque está trabajando 40 horas a la semana y es complicado, entonces tienes que conseguir unos recursos adicionales y a mí me ha tocado en concreto la época de la llamada crisis, que seguimos en crisis, porque no se ha terminado, yo no lo noto, no sabría decirte, Fernando, entonces nuestro presupuesto sigue yendo en picao, pero claro, no solo es nuestro la pelota como tal, Alberto ha hablado de muchas bondades de que tiene que tengamos niños y niñas jugando a pelota, pero es que aparte que no se nos olvide que la pelota es nuestra cultura, es un deporte que lleva nuestro nombre y es un deporte de aquí, si menosprecias el resto de deportes porque yo he estado federado a muchos más deportes también, me encantan, pero la realidad es la que es, aquí existe el deporte autóctono y deporte autóctono, aparte de Riquirola que en Alaba el bolo a la vez en Vizcaya y Quintas en las traineras, es básicamente el único que coincide en todos los sitios es la Euskal pilota o pilota vasca y por lo tanto entendemos que hay que cuidarla especialmente. Fernando, de manera resumida, números. Números. Así, a grosso modo. A ver, hubo otro punto de inflexión ya que estábamos hablando antes de hitos que fue cuando Cho era presidente que se financió a la federación a la besa de pelota gestionando todos los frontones de barrio de Vitoria. Entonces, de ahí que era realmente el ayuntamiento de Vitoria el que generaba los recursos para la federación a la besa, fíjate, Vitoria, Álava, o sea, que era Vitoria el que pagaba prácticamente a toda la pelota en Álava y en el año 2011 perdimos eso. Se sacó a un concurso público y pasamos de facturar unos 820.000 euros a bajar a, pues tengo las cifras exactas, 2012 a 328.000 y ya progresivamente este año estamos en 245.000 euros. O sea, fíjate, es una caída en picado y haciendo cada vez más cosas. Sí, pero dicho así, pues cada vez nos van a seguir bajando porque cada vez que nos bajen más, pues más vamos a hacer. Hay que reinventarse, hay que intentar seguir haciendo cosas y tampoco cuando no conseguimos los objetivos que conseguimos a la hora de conseguir recursos financieros, pues tampoco nos vamos a casa y nos ponemos a llorar, sino que venimos aquí, nos reunimos e intentamos sacar las cosas adelante. Pero ojo, con el esfuerzo de todos los que trabajan aquí y de otra mucha gente que nos ayuda, que obviamente aquí todos no cabemos, pero esto no lo hacemos entre 3, 4 ni 5. Una vuelta de turca, pero quédense con esos datos que hay que... Se están haciendo evidentemente cada vez más cosas, cada vez mejores cosas. Y mira, ya te lo cuento, cuando estaba Alberto no tenían un duro, nosotros estuvimos muy cerca de cerrar la federación porque en ese paso que hubo con 20 empleados porque gestionábamos los frontones a quedarnos sin la gestión de los frontones podíamos haber entrado en un procedimiento concursal que ahora mismo ahora todo el mundo sabe lo que significa eso. Eso significa que no puedes pagar a tus empleados para despedirlos y entonces pues vino un administrador concursal y una federación puede desaparecer y estuvimos en un tris y afortunadamente lo salvamos. O sea que hay veces que salvar una federación ya es un hecho importante en sí mismo. Estamos de enhorabuena. Miquel, tienes ahí detrás un montón de cosas, de modalidades, de materiales. La vestimenta, hoy puedes haber venido de blanco y el guerrico rojo o el guerrico azul. O con piratas igual. Pero tenemos un montón de modalidades y tenemos también para que pruebes ahí en el suelo una piedra que antes, mientras te vas colocando, Alberto, veo todas estas cosas hay que contarlas. ¿Esa piedra de dónde es? Esa piedra es del frontis, del hogueta. Entonces, es una piedra que tenía que tener... Frontis, para quien no lo sepa, es la pared de... La pared. Se golpea la pelota. Es donde se golpea la pelota y sale. Si esa baldosa es más gruesa, cuando más gruesa sea, más sale la pelota. Y luego más resbala en el suelo. Luego lo piva que es a la pelota. Entonces hay... Está contando lo que la gente habla de lo duro que es el frontonogueta, pues fíjate, está dando la explicación técnica. Dicen que el frontonogueta es malo y algunos profesionales decían también. Ya no dicen nada porque se han dado cuenta que es bueno. Sobre todo el suelo. El suelo es buenísimo. Y creían que el suelo era malo porque rebalaba muchas botas. No, rebalaba la botas mucho porque sale de frontis como un tiro. porque son la luz en vez de tener pues no sé 250 milímetros pero tienen 300. Entonces al ser más gruesa esa piedra sale más rápido. Sale más rápido. Rebota más la pelota. Así que vamos a invitar a la gente a que venga a lo gueta. Cuando vengan y cuando un zaguero o un delantero le da recto la pelota da en el frontis y sale para arriba. Y eso en otros frontones no se nota tanto porque sale mucho más rebotado. En cualquier caso mira yo te Fernando cualquier profesional que os diga lo del le ponemos estas imágenes que ha solventado rápido además ponemos el corte de Alberto que salen otra teoría y sale solventado rápido. Miquel vamos allá rápidamente porque si no se está echando el tiempo encima con ese material y las diferentes modalidades que tenemos ahí además es un buen mural vamos a decir para enseñar tanto a peques como a grandes como a todos ustedes que estén o no más o menos dentro del mundo de la pelota pues bueno ahí tenemos todas las modalidades las diferentes pelotas y aprovecharemos para votar en ese frontis. Yo creo que sí yo creo que hoy diferenciando modalidades que son directas e indirectas que como sabéis cuando jugamos en frontón cuando ya el frontis es intermediario pues decimos que es una modalidad indirecta que es lo que más solemos ver y tampoco me voy a centrar en palas, cestas guantes y pelotas lo único que queríamos era para ver un poco el sonido de la pelota de cada modalidad y sobre todo el bote un bote diferente de cada pelota voy a empezar por el que menos sonido tiene que puede ser igual la paleta goma y la paleta argentina que se juega bueno en trinquete ¿vale? como veis la goma tiene un poco más de peso que la de Argentina y el sonido pues mucho más que la de Argentina que está hueca ¿vale? y tiene presión ¿vale? eso es la de Argentina y la de paleta goma de paleta izquierda además tenemos tenemos la suerte perdona Miquel de tener aquí encima la mesa de lo que están hechas de las pelotas el núcleo por dentro de esos como sabéis esta pelota tiene un núcleo de látex que es el el kiski que se llama está compuesto de hilo bueno de lana se le da un toque al final de hilo para darle esa redondez y luego el cuero el cuero que es para finalizar la pelota que por ejemplo en esta punta tiene dos cueros y las demás medias solo tienen un cuero solo ¿vale? en pala cuero pala corta que es un poquito más grande igual que la pala como veis el diámetro va cambiando es espectacular y poder poder oírlo como se oye en el frontón es no vamos a ir a que merece la pena y esa se les da con una herramienta cuando escuches como suenan las de mano que es así quedarles con la mano ahí la cosa pero hablando aquí Fernando tú y yo que no se escucha a nadie ponen muchos cueros ahora antes no se ponían tantos estás hablando bueno antes me ha enseñado Alberto unas fotos de él mismo bueno taco sí sí bueno de los tacos que se ponía él aunque no todos los pelotarios se ponen el mismo taco no pero ahora ha evolucionado mucho porque antes había buenos espadarapos pegábamos y a mí por ejemplo no se me soltaba pero hay potales que sudan mucho y se les suelta el espadarapos y ahora mi que puede hablar mejor que yo porque yo desconozco ahora hay un pegamento ¿no? es una cinta adhesiva sí una cinta adhesiva yo veo que hay un un spray también también al final que lo echan y se pega encima de eso y se pega el espadarapos yo he visto de todo yo he visto desde gente que se echaba que se echaba pegamento a la mano y ya hay una cinta adhesiva que sí que es suficiente seguimos llevando el hornillo yo por lo menos llevo el hornillo para calentar el espadarapos y para que pegue para que pegue mejor pero está claro que la pelota ha evolucionado igual que las herramientas el material y está claro que para las protecciones también tenía que venir una evolución correcta y gracias a esa velocidad y rapidez que viene la pelota pues también había que adaptar las protecciones si no sería por la protección es como yo llamo un guante eso es un guante ya pero lo mismo no es un guante ya no ya no es jugar a la mano ya y ya se nota la pelota antes se notaba más y la gente dice que no siente la pelota que no con eso no puede sentir la pelota pero sí sí que se siente la mano vean como Fernando se ríe yo creo que yo creo que sí que se siente padre bueno pasamos al frontón material de frontón de frontón largo vale de frontón de 54 metros como seguíamos con la pala pues hemos ido la goma paleta cuero paleta argentina corta y esta es la pelota que se juega a pala con una pala de casi un kilo de peso y que se juega en frontón en frontón largo vale y luego pasaríamos ya la cesta punta también que se juega en bueno pues como sabéis en frontón en frontón largo luego otra modalidad también que no hemos mencionado que es el remote que aquí no se juega apenas pero bueno en navarra y en galareta también se juega vale y yo creo que para finalizar teníamos la modalidad de mano que esa ya es más conocida también y bueno pues el material también pues tiene sonido diferente cada material tiene un sonido diferente esa es la de mano esta es de mano y luego también tenemos pues Alberto le pegas un par de cacharrados yo en el frontón oigo también eso pero parece menos y cuando la tocáis y la tocáis y la veis pues se resta 30 metros si la dejas botar ya 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 veo ya y todo el bote la respuesta del bote hay pelotas que botan un poco más hacia arriba pelotas que vienen por abajo luego tenemos pelotas gentileza de alti que vino un día con dos maletines de material esas pelotas hemos podido verlas en una entrevista con Miquel Arrañaga y con Unay Alvarado pues pelotas pues las pelotas que se apartaban de elecciones de material de hace 20-25 años pues pues características cuando se jugaban frontón blanco pelotas de elecciones de material de mano manilla y de pareja las que se quedaban fuera estas son y están como para jugar si no fuera por el por el color cuero por el cuero negro se podrían se podrían jugar antes de ver eso de recuperar bueno muchas gracias espectacular la clase de pelota iremos teniendo diferentes lecciones de la pelota también a lo largo de estos meses y antes de ir con los vídeos de 1972 esos vídeos muy bonitos que recuperamos y hablando del material Alberto hablando contigo hace un par de días y a ver yo creo que me hace entender la pregunta ¿hay pelotas cuadradas? Pues bueno en profesionales ahora no porque hay un seleccionado y más o menos pues bueno es un entendido ha sido pelotari y bueno pues procura poner las mejores pelotas pero nosotros cuando yo estaba seleccionado pues cuando jugábamos contra Vizcaya o Navarra eran unas parejas tan fuertes que 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 podíamos hacer el ridículo tranquilamente de cómo jugaban las pelotas ellos entonces yo que hacía pues cogía y sacaba unas pelotas pues las las más muertas y si había una que votaba torcido que votaba mal pues también las sacaba pelotas cuadradas para los cuatro pelotas ellos de hecho en Vizcaya ganamos un partido así me acuerdo que García Náñez I que fue un gran profesional que vive todavía estaba de seleccionador y me echó una bronca le dijo oye la pelota de Cipri cogí la pelota le enseñé y tenía la marca de Cipri lo que pasa es que sabes que se quedan algunas se quedan tortidas seguramente te la regalaría Cipri te la regalaría esto no vale para nada y déjame déjame que para Navarra Vizcaya me viene bien son para tirarlas pero yo las llevé las llevé y ganamos el partido hay que decir que cada pelota es diferente porque eso es manufactura entonces se cosen una a una se hacen una a una aunque Pumpa en concreto que es el día el que abastece a las dos empresas profesionales y también en el campo aficionado pues nosotros compramos también a otros peloteros pero él también él tiene un proceso semi industrializado pero que tiene tres o cuatro máquinas pero al final estás hablando de que es un proceso artesanal lo suyo es semi artesanal pero al final semi artesanal es artesanal este es un debate de una hora completa de tertulia de el material entonces le tendremos que traer a él que es a la vez o sea que no creo que tenga ningún inconveniente cuando jugaban Ogueta y todos estos pelotaris grandes pelotaris de aquella época pues yo me acuerdo que leía en el periódico pues que tenían 100 gramos 101 y alguna vez que sacaban 103 joder en el periódico el periodista ponía joder 103 gramos ahora no sé pero de 106 gramos también va a llevar la báscula pero igual a Aymar le interesa esa pelota de 105 de 108 y a Rete y a Juna Rete igual le interesa la de 101 hay que jugar un poco con eso pero yo de 105 yo eso pasa que claro no mandan las federaciones mandan las empresas sabes claro ese es lo que diría vamos a ver ahora si ese vídeo de la final del campeonato de clubes nos ha hecho llegar además la federación a esa pelota de 1972 vamos a ir viendo el vídeo ahora poquito a poco nuestra compañera Miriana lo va a poner está viendo final del campeonato de clubes de 1972 Alberto yo creo que por aquí ahora según vayan empezando las imágenes de Gutián contra Michellín en el frontón mitoriano en el derruido frontón mitoriano en la que hay San Prudencio en la que hay San Prudencio donde está no tuve la suerte de conocer pero ahí está ese cartel yo creo que te vas a ver en alguna de estas imágenes incluso a tu hija a Ichia creo que sale por ahí ah sí reconoces estas recuerdas estas imágenes a ver si sacan una nueva imagen del público porque entonces hay que decir que el frontón mitoriano incluso en partidos de pelota aficionada se llenaba ya no en partidos de pelota profesional pues cuando jugaban los mejores Oguetas Oroas Arriaranes Garciariños Barberitos sino incluso mira mira ahí tenemos imágenes bueno no hemos visto del público pero es que tanto en Interpueblos como cuando Álava jugaba torneos como el Federaciones o campeonatos de club es que el frontón se llenaba eran otros tiempos Luis Almentia Luis Almentia Luis Almentia Luis Almentia el ya murió Villarral el que fue presidente del club de Villarral el árbitro de aquel partido de aquella y de todo ahí estabas Alberto ese era yo ahí salía el rótulo de Alberto ¿y esa quién es? Ischier Bengoa la hemos cazado ahí ahí sale el público ahí se aprecia que bueno eran otros tiempos tiempos bonitos que han servido para que lleguemos hasta hoy y de este vídeo bueno el realizador planos totales absolutamente artísticos ya ven girando la cámara por completo es que el que ha montado eso en aquellos tiempos es un auténtico lujo eso era novedad ¿cómo lo sacaría? no pero a ver hay imágenes al final pues muy características ¿no? de que pues que la vestimenta la forma de jugar los estilos cosas tan diferentes a actuales como cosas muy recientes como la ayuda del botillero el conchejo del botillero el material al final es bonito estas imágenes al final te hacen recapacitar un poco pues tenemos otro vídeo esa última calle que salía la Cuchi donde se siguen festejando muchísimos títulos y tenemos otras imágenes de manera rápida ¿no? vamos a ver el vídeo completo las seguimos recuperando también en futuras tertulias y son estas del final del campeonato regional aquí sí que se centra más en el frontón en el frontón vitoriano aquí sí que vamos a ver Fernando si no me equivoco alguna que otra imagen del público en esta tengo por aquí los datos es Okondo contra Yecora el final de 1972 bueno y a las 12 como novedad o como cosa que no se realiza ahora a las 12 del mediodía Alberto y tú te acordarás de esto se paraba los partidos para cantar el ángelus hombre para cantar el ángelus y todo el mundo de pies en los frontones vamos a poder ver lo vamos a poder ver en estas imágenes ese frontón vitoriano ese bueno es que estás hablando del año 72 y fue Alberto en el año 69 o así que en el interpueblos de Álava participaron 31 pueblos o así que había primera y segunda sí, sí, sí primera y segunda y Álava tiene 51 pueblos y el provincial se jugaba había de primera y segunda y Okondo y Yecora pues bueno fíjate que ahora mismo pues no están en pleno esplendor era solo eso es una fácil bueno pues esas imágenes que recuperábamos para el recuerdo como os decía se nos echa el tiempo encima las hemos recuperado son espectaculares una vez más gracias a vosotros a la Federación de la Besa de Pelotas que son los que nos habéis proporcionado ya hay dividir eso porque eso ha de 38 años y siguen como vamos la calidad del vídeo es 38 años o más más, más, más yo soy de letras no soy de números pero más sí, el 72 son 43 bien, Fernando bien ahí tenemos ahí tenemos y de este vídeo vamos a ir pasando más de 43 años tiene 43 43 de estas de estas imágenes perdón Fernando vamos a ver una serie de fotos que yo creo que alguno también se va a reconocer pero Eguino sí, sí estoy yo de botellero Fernando Eguino presidente de el legendario de la pelota el legendario de la pelota eso es cuando quedó campeón de era más burro como ahora no te vi ni caso la mitad caso eso es cuando quedó campeón de España ese es el no, no, no este jugó la final contra Ibañez en Logroño si no hubiera hecho caso hubiera quedado campeón de España con Gareta a Arreche que he comentado antes Arreche era con una mano más que todos más que todos Fernando Fernando Arreche pero yo que hice pues tenía que jugar mano a mano contra Arreche en Vitoria Arreche y Gareta y cogí yo la misma mañana no sabía quién iba a jugar mano a mano y bueno Gareta pensaba que iba a jugar y cogí y le dije mira tú no vas a jugar porque ya sabía que iba a llegar a jugar a jugar a jugar a final y yo no quería que jugaría con Tarreche en el función de Vitoria le iba a dejar en tres o en cuatro y luego le iba a jugar a final y le iba a hacer el ridículo y le puso a Urutia el turco de Amorio y Urutia venga tú vas a jugar Maramay ¿cómo vas? si que vas a jugar con Tarreche me cago cogeron un cabrero los navarros claro porque si sabes ellos ¿no gano a Arreche o gano a Urutia? no no cada Arreche no gano a Arreche lo que pasa es que ellos querían cambiarle a Arreche y ponerle en parejas claro claro así que en la segunda ellos pensaban que ella se volaba y entonces ahí les fastidié tenías que ver como una plata cuadrada esas que tenías guardadas no no les fastidié les cogí y le puse a Gareta en parejas y ganamos que Gareta ese día hubiera perdido contra Arreche y aparejas igual también mira esta segunda esta segunda foto no os va a dar tiempo a poner todas el rey emérito el rey Juan Carlos ha habido silencio vaya amistades tienes ¿has cortado? en la zarzuela o sea que te invitaba a comer ahí a la zarzuela antes de un día sí no 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 os invitó ni agua me cago que no venga aquí porque le haremos lo mismo está ya está con el ribbon por ahí surcando los males que diríamos más fotos que tenemos ahí esta esta competición bueno oye veíamos antes hablaba Miquel de las vestimentas ¿cómo han cambiado? joder nosotros que en fronteys además durante el dos mil sí dos mil seis dos mil diez que desde pantalón de algodón de que aquí todos compramos aquí en pinedo se modernizó un poco ya tenemos pues un poco más más tejido más elástico y y con el nuevo tejido de Astoria pues sí que se mejoró un poco ¿no? y nosotros bueno desde fronteys jugamos durante cuatro años con pantalones piratas que era la época de nadal con los piratas y y sí se hubo pues uno a innovar ¿no? de de la empresa fronteys se innovó con el con el con la vestimenta también con el marcador ¿no? con el marcador que me de jugar a 22 tantos pues de jugar a yokos tanto a set de 10 tantos y el que conseguía dos yokos pues era el que el que vencía y bueno no fructificó parte que los piratas pero bueno pero por lo menos tanto camisetas como pantalones se ha modernizado yo creo que es lo mejor para para la pelota ahora ya se están viendo también en profesiones zapatillas de color que yo creo que es un poco llama mucho la atención y entonces iba el blanco puro sí al menos cuando cuando con camisa y eso es Fernando mira a ver que creo que conoces a alguien en esta esta diapositiva en esta en esta foto para el recuerdo ahí ahí es un club un gran club de pelota un club club gueta de Irua ese que está a la izquierda al lado de José Mari es Isasi el presidente y de blanco bueno todos ustedes lo habrán reconocido el de blanco es José Mari José Mari y yo y yo fue uno de los que en vez de la camisa esa de de jugar pues que empezó a traer polos ¿no? Polos y Lacoste el que empezó también a modernizar un poco también el mejor de la pelota también el mejor de todos los tiempos el mejor de todos los tiempos Barbarito era un fenómeno de adelante decían que era el mejor que no había que quiera ganar a él y el mejor de tres Alberto ¿por qué? ¿por qué se apodo gueta? porque hay mucha leyenda en cuanto a esto también porque se habla comentaba hablando con mi compañera Mireia también y con el Luz Ángela Pray que saben muchísimo de pelota decía que tal vez el igual Fernando sabes que el apodo venía de que hacía o gueta vato o gueta vi o gueta o gueta o gueta no sé yo que siempre llegaba a Marte seguro que pues te puedo decir que de ahí no viene vaya lo descartamos hemos descartado rápido y vamos a decir eso y que mi abuelo que también fue de pelotar y profesional también jugaba con el nombre de gueta de hecho mi aita debería de haber sido gueta segundo eso sí que es algo que no sé porque el segundo pelotar y profesional a la vez fue mi abuelo Esteban que jugaba los recortes por ahí jugaba con el sobrenombre de gueta y ya hablaremos de eso algún día así que pero eso es una historia larga hablaremos en el futuro de las tertulias no pero eso tendrá algún significado de esta primera tertulia ya sacamos dos una del material y otra directamente de gueta que le haremos una mención hablábamos al comienzo de la tertulia de una historia de pelota una historia bonita pues aquí tienen la primera historia de pelota que nos acompaña un pelotario de esta punta a ver si le reconocen yo me llamo Javier Garay Gordovil apodado bueno me apodaba en lo que es el mundo de la cesta Garay empecé a jugar a los a los 10 años en el año 80 y debuté en el 87 y he tenido la gran suerte aunque bueno habiendo habido un problema grande en la cesta pero aún así he tenido la gran suerte de haber vivido pues 20 años recorriendo pues casi todas las partes del mundo o sea desde México Barcelona Francia Filipinas pues no sé pues todos sitios más o menos emblemáticos de la cesta y bueno pues historias 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 un millón un millón pero bueno os voy a contar una que a mí que a mí me llegó me llegó me llegó bastante al alma me llegó bastante al alma por cómo fue sobre todo el entorno la situación y claro en un sitio donde está haciendo un agujero aquí si haríamos un agujero aquí apareceríamos en el otro lado del mundo pues tener una vivencia de ese tipo pues a mí me dejó vamos me dejó marcado y siempre muchas veces las recuerdo con mucha pues con mucha añoranza o no sé con mucho cariño y bueno pues la historia es fuimos a jugar un torneo a Filipinas y en Filipinas hay dos frontones uno está el de Manila el frontón bueno había dos frontones en Filipinas uno se cerró y ahora el siguiente que también está cerrado pero bueno íbamos con la idea de poder reabrir el frontón entonces pues jugamos un torneo allí pero también querían las autoridades allí queríamos a jugar a Cebu porque en Cebu también hubo un frontón de menor categoría pero frontón y oye pues yo creo que ya merece la pena que un frontón a esos kilómetros del mundo y encima en otra isla pues vamos a mí para mí era un premio el poder ver aquello y claro más mi sorpresa cuando ya llegamos al frontón y el frontón era prácticamente como el frontón del legutiano yo me quedé dije o sea me recordaba cuando era chiquitín y andaba detrás de las gradas o eran las gradas así de piedra y cuando vi aquello pues me puso es que ahora también se me pone hasta los pelos hasta los vellos de punta y bueno pues sobre todo fue el ver el frontón y eso pero es que cuando llegamos al aeropuerto aquel al de Cebu que ya llevaba casi 30 años la pelota desaparecida había más de 2.000 personas con pancartas esperando en ese aeropuerto o sea un recibimiento pues no sé pues como como la grande esa estrella yo pues la verdad es que me me llegó al corazón bueno pues ya se jugó se jugó el campeonato pues un campeonato bueno pues un partido pues como pues para que la gente del lugar que ya no hay o los niños que no habían visto el High Alive que siempre habían oído hablar de High Alive pues por lo menos para que podrían tener la oportunidad de volver a ver ese espectáculo y bueno pues fue una tremenda fiesta y salimos de allí literalmente como los toreros porque yo me acuerdo que salí en campontillos o sea a mí me quitaron la camiseta los pantalones las muñequeras y nos metimos en una furgoneta igual que toreros y salimos ya te digo yo me marché en campontillos y algún otro creo que pues parecido a mí y vamos pues fue un no sé pues es una historia que yo la encuentro entrañable bonita y que siempre me ha siempre siempre la cuento porque porque verdaderamente pues me llegó me llegó me llegó me llegó y bueno y así pues podría contar pues podría seguir contando pues 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 cientos de historias más pero bueno hay que elegir una y mira esta pues pues sí me ha parecido idónea para contarla hoy bueno pues bonita la historia de Javi Garay ¿no? de esa isla es hijo de una prima carnal mía ¿Javi? la madre ese y mi padre bueno la madre el padre de la madre ese y mi padre hermanos rodeado de pelotas sales Alberto suelta también fue palista ¿no? y bueno él ha salido puntista yo además lo llamamos mucho antes que en Cesta Punta la verdad es que el trabajo de los hermanos Ibarra ha dado pie a que hayan salido muchos y grandes puntistas siendo como era alaba un sitio sin tradición hasta que se hicieron los frontones aquí no había frontón largo yo creo que también la figura un locito la figura también de Compa también el estadolímpico al final pues quieras o no durante muchos años siendo de los mejores pelotaris oye he probado ello por encima de Vizcaya hemos quedado campeones de España desde esta punta que Vizcaya tenía unos pelotaris desde esta punta a millonados pero mejores que profesionales muchos profesionales eran a genios como que sí y el material de la Cesta además también está en continua evolución además se acaban unas cestas de material sintético ah sí ya se acabó porque son muy caras las otras es que el problema de la Cesta es eso pero Alberto que bonitas son ah sí y qué caras son precisas caras a mano 20.000 pesos además bueno hay quien dice que el panel es un deporte para ricos pero la Cesta punta una Cesta más de 20.000 estamos hablando de una Cesta hoy en día de 350 euros una hecha a mano 400 euros de ahí no bajas te cuento como anécdota cuando los mexicanos van a jugar el mundial los puntistas esos van en primera esos son gente descendientes de vascos que tienen muchos recursos económicos y se pueden permitir los frontones que suelen ser privados allí y el material y los otros juegan a mano en el Star Radio mira tercera tertulia los viajes de Fernando Palacios por Sudamérica visitando diferentes frontones Argentina México Uruguay Chile Venezuela Venezuela se me quedan en el tintero vamos con el yo también Venezuela has estado en Venezuela Alberto y en California California Orlando una de viajes apunta por ahí vamos a hablar en Ecuador hemos hecho los vascos hemos hecho un frontón bueno igual hay que hacer una tertulia en un avión ya que vamos de caminar igual hay que hacer esto es todo plantear cuando yo era vicepresidente de la Administración Vasca llevé dinero a Ecuador con Kiko Caballero para hacer un frontón y está el frontón hecho al lado de un colegio que los chavales allí son pobres y llevamos un saco de pelotas también y van vestidos todos de uniforme todos iguales como si eran militares oye todo es todo es estudiable lo de hacerla días por algo en día a mí que nos vamos todos para allá ¿cómo te pongo el título? travel pelota mira ya no nos lo quitan se ha quedado aquí lo registras y vamos a pedir pasta a las instituciones a ver qué dicen ahora sí vamos con ese pelotari del mes esos peques chicos y chicas que salen hacia delante el primer pelotari del mes ya lo tienen en imagen Arich Ochoa Merino 21 de abril de 2001 delantero de Vitorio Gasteiz del club Lapua le tenemos aquí Arich muy buenas muy buenas bueno abres estas tertulias esta primera tertulia ese primer premio de pelotari del mes que te llevas ¿cómo empezaste tú en esto de la pelota? pues empecé en en el pueblo en Corres iba a ver la tele y jugaba a Irujo me acuerdo como se sería ahora Irujo uno de los pelotaris que más sobre todo no es si en el club Lapua tú cuéntanos pero en el que más os fijáis todos los que de hace poquitos años aquí habéis comenzado en esto de la pelota yo soy de Miquel Goñi yo soy un poco más animal como diría Kelly Miquel ya sabe también alguna vez hemos hablado Fernando nunca nos quiere desvelar de qué pelotari es mejor el presidente que se queda Alberto ¿de qué pelotari eres tú? yo ahora mismo de la historia todos me gusta la pelota el malo y el bueno todos me gusta Fernando para ellos que están empezando ¿cuál es el consejo que le dais incluso desde la propia federación? porque si hablábamos en otros deportes que tienen que tener la cabeza muy centrada en el mundo de la pelota también bueno la pelota es un deporte individual aunque Aritz en este caso ya ha dicho que pertenece al club Chukunlacua pertenece a un club pero al final la pelota es un deporte individual y bueno cuando se practiquen en edad escolar nosotros lo que queremos es que los pelotaris disfruten lógicamente que tengan el mayor nivel posible y siendo como es un deporte individual que aprendan a ser también compañeros que eso es importante cada futuro porque si tenemos 800 900 niños jugando a pelota pues igual profesional no es ninguno pero tienen que aprender muchísimas cosas aparte de divertirse jugando pues pasarán buenos momentos cuando ganen y se llevan a casa una chapela pero chapelas al año también se lo llevan los menos entonces lo importante es que hagan amistades que hagan deporte y sobre todo que se aficionen y que sigan jugando todos los años que puedan y cuando dejen de jugar pues que sigan viniendo a los frontones a ver a los profesionales no estará irujo entonces pero habrá otra figura si no es que es él oye que todo puede ser ¿no? también aquí le hay enfrente ¿ya te fijas también cuando juega? ese sí mucho ese es el que más sabe todos uy 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 ahí título maestro le damos delantero el que mejor tú eres delantero ¿qué tiene que tener un buen delantero? para jugar a pelotas defensa y saber jugar adelante y no creo que me desveles ningún secreto porque evidentemente nos van a ver algunos de tus rivales también está claro pero ¿cuál es tu golpe de estos que dices este tiras al ancho pegas contra la pared el saque ¿cuál es el que se te da mejor y el que mejor resultados te da también? el saque lo hago bien y luego la cortada me sale bien también ¿cuántos compañeros sois ahí en Chupulacua? de mi edad de tu quinta sí unos ocho sí o sea un número importante para hacer propios partidos y así y ya para finalizar ¿cuál es la victoria que más recuerdas? recordar todas vamos pero con la que mejor la que te dice especial ilusión pues la de Yodia la de Aretha sí cuéntame ¿qué pasó allí? jugué con un ano uno de Azpetia y jugamos la semifinal contra Tuche de Azcano unos de Amorebeta íbamos perdiendo 17-6 y empezamos allá a remontar remontar y ganamos 18-17 ¿no? remontada sí importante nunca hay que rendirse eso es eso es lo importante a ver si de cara a futuro solucionamos uno de los males que yo siempre le he visto a la pelota en Álava y es que no sabemos jugar contra gente de otras provincias cuando vamos por detrás en el marcador en el tanteador y en este caso es la prueba de que los más jóvenes no conocen eso y entonces no tienen ningún miedo a seguir jugando porque en los partidos en este caso era 18 pues hasta que alguien hace 18 no se ha terminado la trago todo es toro ¿no? que se suele decir Alberto hay que ser terco para jugar la pota tú pierdes 21-20 y yo no voy a parar y no pierdes al final acaba remontando como fue su caso como te dejes pues ya está claro que es imposible que ganes sí Arich próxima cita donde te vamos a ver ¿dónde hay partido? ¿partido? ¿dónde te toca? mañana mañana ¿dónde? aquí en en los frontones en estos frontones pues oye apuntamos la fecha y vamos a terminar porque se nos ha ido el tiempo volando con Miquel esa cartelera que tenemos por delante me parece que tenemos por ahí el provincial el corte inglés antes de la siguiente tertulia ya por la tercera semana del mes de noviembre estamos hablando eso es pues bueno antes sí que van a ser las finales individuales del campeonato de corte inglés de provincial de lava de mano individual y también de pala cuarta individual luego ya iríamos esa última semana de noviembre que se jugarían cinco finales de pala goma de chicas y chicos de front tenis y de segunda categoría de mano juvenil y señor de segunda categoría y luego ya las grandes finales ya iríamos a diciembre que serían el 12 de diciembre pero eso seguramente ya hablaremos en la próxima tertulia hablaremos de esas grandes finales del primer corte inglés eso es tendremos imágenes de esas previas de esas finales Sarich Miquel Alberto Fernando es un gustazo yo me quedaba aquí otra vez y seguro que los telespectadores hay muchas cosas todavía cuántas se quedan en el tintero Alberto y eso mira y eso que me ha sacado tres tel tertulias más de aquí como bien decíamos y trae el pilota pilota travel era ¿no? yo me he quedado con eso y yo que a través que hay muchísimas gracias a los tres Alex muchísimo ánimo adelante ahora que salguéis a seguir demostrándolo importante y a todos ustedes que se queden con el nombre de nuestra tertulia desde el rebote pues damos por la pelota aquí en VTV y la van a tener delante de sus pantallas y también a través de sus ordenadores estables teléfonos móviles en nuestro canal de Youtube pero quédense con ese nombre desde el rebote desde aquí desde la federación a la besa de pelota